La gastronomía colombiana se conoció y se saboreó en el viejo continente con la presencia de la chef cartagenera Leo Espinosa. Ella fue invitada por la Embajada de Colombia en la Unión Europea para compartir su sazón y los platos típicos de nuestro país con destacadas personalidades europeas. El exótico menú incluyó atún sellado con hormigas culonas, ceviche en jugo de borojo, shot de ajiaco y filete de pescado envuelto en hojas de plata. No, feliz, de verdad, porque no solamente se puede mostrar aquello que la gente piensa que es la cocina colombiana, sino traspasar un poco la misma frontera de Colombia misma. Me ha llamado mucho la atención la forma en la que fusionan las dos cocinas, la cocina colombiana típica, pero también la cocina de todas las influencias que tiene Colombia, pues la afroamericana, la blanca, la india, y cómo también intentan promover los productos locales y regionales de Colombia que han quedado en el olvido.